Hola, buenos días. Voy a hablar de nuestra experiencia desde la Xaxia para una nueva cultura del agua, nuestra experiencia en la participación en los procesos de aplicación de la Directiva Marco del Agua. Primero expondré nuestra participación en tres casos, en tres cuencas, y unas posibles conclusiones que nosotros hemos sacado. Bueno, viendo estas conclusiones analizaremos por qué creemos que resultan, qué lección nos dan, qué pasa en este caso, y si es posible dar algunos pasos adelante o si vemos algún tipo de camino. He usado la imagen del móvil porque no es una imagen hecha la que tenemos de la participación, es un terreno muy movedizo en el que todo sigue adelante y atrás. Bien, la primera participación que vamos a analizar es la de Martorell Viu, Martorell Viu que ahora precisamente ha cumplido diez años. Aquí veis los dos logos, el logo que hizo hace diez años, que levantaba una mano pidiendo ayuda, y a los diez años ya levanta las dos. Bien, pues Martorell Viu está situada, es una agrupación, una plataforma situada en la cuenca del río Anoya y intenta que no se construyan viviendas en una zona claramente inundable. En este caso, como en los demás, marcaremos, hemos hecho dos tipos de marca. Una, esta redonda, negra, incluida dentro, que ahora veremos con más detalle, son mentiras que hace la administración, pero la administración también usa otra cosa, que es echar pelotas fuera, que la veremos en esta pelota azul, una pelota fuera, que lanza la administración. Bien, en esta lucha que mantiene Martorell Viu, aquí vemos que, ¿qué mentira ha hecho la administración? Pues bien, el grueso estudio de inundabilidad que tenía, pues, 80 o 90 páginas, en medio hay una parte técnica en la que hay cuatro páginas en blanco, selladas, firmadas, aquí, y esta es, precisamente, una fotocopia, una foto de la imagen en blanco. Hay cuatro páginas en blanco, o sea, es una mentira flagrante. Pero, además, ¿qué pasó? Que durante el proceso participativo, en todas las reuniones que se hacían, siempre el espacio fluvial cambiaba. Ahora, ahora el río pasaba por aquí, ahora la zona de inundación de cinco años era por aquí, ahora la de 50 era por allí, y va cambiando permanentemente. Vamos a ver otro caso. El Grupo de Defensa del Ter es un, es una plataforma, un grupo, que, especialmente, situado en el, en la cuenca del río Ter, especialmente, está interesado, o ha luchado, o está interesado, sí, en que cambie la tendencia al aumento de nitratos debido al aumento de granjas porcinas. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Pues, ¿qué mentira ha hecho la administración? Pues bien, dice la administración, durante el proceso participativo, dijo, la contaminación disminuye, pero no tengo instrumentos para medirlo. Y, paralelamente, hizo un decreto que permitió que, aunque haya más contaminación, esto no limite la creación de nuevas granjas. O sea que, nos mentía. Y, al mismo tiempo, echaba pelotas fuera, porque mientras escuchaba y la propuesta de reducir la cabaña por fina, y la rechazaba, la rechazaba por mayoría de participantes y por sus consejos y tal, pues, al mismo tiempo, dijo, bueno, para disminuir la contaminación por nitratos, vamos a aceptar que un estudio para crear piensos genéticamente modificados, que es un brindis al sol. Vamos a ver otro caso. Prousal. Prousal es una plataforma que, Prousal significa pasta de sal, e intenta que, frente a las minas de potasa, que desde más de 100 años echan sus residuos al lado del Llobregat sin ninguna protección, intenta que se aplique al principio de que en contamina paga. Pero, ¿qué mentira hay en esto? Pues, que mientras se realiza el proceso participativo, al mismo tiempo, la Generalitat pacta una autorización ambiental y estipula una fianza ridícula a todas luces. Aquí veis en esta foto, precisamente, los residuos acumulados sin ningún tipo de protección. ¿Qué pelotas fuera o qué disimulo, además, hace la Administración? Pues, que cuando hay la propuesta de abordar la restauración de los residuos de la minería, la Administración dice, ah, no son residuos, son recursos. Esto es un recurso, porque un día se usará para otra cosa. Entonces, en general, vamos a hacer un pequeño análisis a partir de estos tres casos y otros muchos, porque, en realidad, la Charcha para la Nueva Cultura del Agua ha participado en 200 reuniones, entre el 2006 y el 2008, en 16 espacios diferentes de participación, que han abarcado aproximadamente unas 20 cuencas fluviales. Entonces, en este proceso participativo, sí que le han dado respuestas, sí, pero le han dicho, uy, esta no se puede hacer, demasiado cara. Esta no se puede hacer porque no tenemos competencias. Aquí solo está la Dirección General de Medio Ambiente y no otros departamentos de la misma Administración. Y, al mismo tiempo, aparte del proceso participativo, la Generalitat ha tenido negociaciones en paralelo con los actores de la contaminación, etcétera. ¿Qué vamos a ver? Así, pues, ¿cómo analizamos la participación? Claro, por un lado, vemos que participar, efectivamente, supone que nos enreden y nos usen. Dicen, claro, ellos participan. Si la conclusión ha sido otra, pues nos usan para justificarse. Y también supone, por nuestra parte, mostrar disposición al diálogo. Nos usan, pero tenemos esta disposición. Pero si no participáramos, no sabríamos que se cuece realmente. No sabríamos cuáles son los planes futuros, hacia dónde piensa la Administración o las empresas. En este sentido, nos conviene participar. Y, además, hay una cuestión para una eventual demanda judicial posterior que, cuando participamos y dejamos por escrito nuestras alegaciones, entonces ya nunca la Administración puede alegar desconocimiento en caso de demanda por prevenicación. ¿Por qué hay todas estas pegas? ¿Por qué realmente no podemos participar? Esta es nuestra hipótesis, nuestra conclusión, hipótesis, que ponemos a vuestra discusión. ¿Por qué? De hecho, ¿qué pasa? Que si recuperamos la capacidad de intervenir socialmente, si podemos intervenir sobre el espacio, de hecho, estamos limitando el crecimiento capitalista. El crecimiento capitalista se hace a costa de nuestro espacio. Si recuperamos la capacidad, lo limitamos. Por lo tanto, de esto se trata, en nuestra visión. Se trata de repolitizar el espacio. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué caminos debemos tomar? Pues aquí ya vamos a explicar algunos de los que nosotros hemos tomado o hemos intentado. Primero, cosas que hemos hecho. Pues hemos hecho unas actuaciones directas intentando que resitúen el problema. Voy a exagerar. Que nunca nadie puede hablar del problema que estamos tratando de la misma manera. Porque ha habido una acción que lo ha situado en otro contexto. Aquí hay cuatro acciones. Pues unos pseudoactores mostrando el interés de los banqueros en verter nitratos que polucionen el agua. Hay una acción de Prousal diciendo que cortaría públicamente la cinta de residuos de la minería. Una acción en Martorell, bañándose en el río, etc. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Usando el aparato judicial, buscar fisuras. Lo que decíamos antes, por ejemplo, durante el proceso participativo, hacer que consten nuestras alegaciones, las cuales después pueden ser usadas para que no aleguen desconocimiento. Pues otra manera de hacerlo. Y claro, siempre existe la posibilidad de construir algún espacio fuera del sistema que cree otra manera de gestionar el entorno. Un imaginario colectivo que creen que posean sus propias estructuras diferentes y aparte del sistema de gestión. Estas resistencias, en teoría, tendrían que ser un espacio de aprendizaje para que en un día no lejano podamos gestionar de una manera común los bienes que son de todos. Muchas gracias. 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 Gracias.